Una vez más estuvimos en un lugar paradisíaco, el country de San Pablo, especialmente en Don Januario M para hablar de tenis. Claro que sí, hablamos de tenis y de grandes representantes, los chicos del tenis adaptado, estamos hablando de Benjamín Biaña junto a Gonchi Lazarte, acompañado por su profesor Martín Mendoza, nos recibían, comíamos un rico desayuno y escuchamos esta entrevista. Sí, Gonzalo y Benjamín están a full entrenando, ahora han sido preseleccionados para ir al Mundial, así que estamos entrenando a mil. Bueno, nosotros iniciamos una escuela de tenis adaptado en el 2017, junto a Facundo Palacios, que es el gran referente tucumano, y se sumó primero Benjamín Biaña, con sus nueve años, once años tenía Benjamín cuando empezó, y ese mismo año viajamos, tuvimos nuestro primer torneo internacional en Cañuelas. Al año siguiente se sumó Gonzalo, que es también amigo de Benjamín, así que desde ahí no paramos. Sí, sí, son chicos muy jóvenes, que tienen un gran futuro en el tenis adaptado, gracias a Dios, están teniendo un buen desempeño también, así que muy contentos por eso. Los chicos ahora parten rumbo a Europa y Benjamín estará compitiendo en Cerdeña, contanos un poquito, hacen un resumen de eso. Bien, los chicos están cumpliendo con una serie de convocatorias, ahora se van del 22 al 29 de agosto a entrenar, Benjamín está ya seleccionado para viajar y Gonzalo está peleando un puesto, luego en septiembre vuelven a viajar y de ahí viajan a Cerdeña, al Mundial. Y bueno, muchas gracias también por la difusión, nos sirve mucho para conseguir apoyo para el tema de los viajes. Sí, vengo bastante día con Martín, así que bueno, por suerte estoy pudiendo venir 4, 3, a veces 5 veces a la semana. Bueno, ¿cuántos años tenés con tal agente, Gonchi? Tengo 16 años que cumplí ese poquito. Bueno, ¿y hace cuánto que comenzaste con la práctica del tenis? Comencé hace aproximadamente 3 años, si no calculo mal, y bueno, Benjamín me invitó a jugar al tenis adaptado y bueno, vine y me gustó. Y bueno, a mí siempre me gustó el tenis, pero bueno, vi en el tenis adaptado en otra posibilidad y bueno, lo aproveché y me gustó y bueno, desde ahí que estoy jugando. Sí, compartimos muchos viajes, muchas cosas y que bueno, la pasamos muy bien. Contanos un poquito, ¿qué es lo que más te gusta del tenis? No, siempre me gustó, me gusta mucho jugar, me gusta ver los partidos, poder imitar lo que veo a veces y bueno, la paso muy bien jugando y me gusta ir mejorando. Me contaron que tenés muchas horas viendo partidos de tenis, ¿no? ¿Qué jugadores son los que más te gustan? Me gusta mucho el Peque Joan Mann, puede ser del Potro y de ahí si me tengo que quedar con uno de los tres grandes es Feder. Si tenemos que calificar a Benjamín, ¿cómo es como compañero? Eh, es medio molesto, pero buen compañero, buen compañero. Bueno, Ganchi, hacemos el saludo, éxito y a dar lo mejor de aquí en adelante para ver si se puede dar, si no es ahora, más adelante un viaje internacional con la selección argentina. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Bienvenido a TodoSport por primera vez. Muchas gracias Emiliano, un placer. Bueno, contanos un poquito cómo estás trabajando, venís hace muchísimo tiempo junto con Martín. Sí, hace cinco años que lo conozco a Martín y desde ahí nos hemos hecho, más que una cosa de entrenamiento, es un amigo mío, muy amigo. Bueno, ¿cuántos años tenés Benjamín? Yo tengo 15. 15 años, comenzaste a los 10 pisando por primera vez una cancha de tenis con esta silla que es el motor, ¿no? Tu compañero durante todo el tiempo. Claro, yo lo considero como una extensión de mi ser, digamos. Bueno, ¿y cómo fue cuando tenías 10 años y dijiste quiero practicar el tenis? ¿Quién te llevó? ¿Por qué viniste a una cancha? Yo lo pensaba como un chico que es como que dice hace un deporte por hobby, que lo hace unos meses y después lo deja, pero bueno, se ha ido extendiendo y acá estamos. Sí, ahora estamos preparando unos viajes para septiembre, si Dios quiere a la Copa del Mundo, pero vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Se viene un mundial por delante, ¿no? Me imagino que algo muy importante para vos, por ahí algo que lo ves en televisión. Tenemos un referente como Gusti Fernández, que está participando en los torneos más importantes. ¿Te gustaría llegar a ser como él? Es una vida muy... no es para cualquiera, pero sí, me encantaría. Bueno, contanos un poquito. Estuviste en una concentración en la provincia de Buenos Aires hace muy poquito. ¿Qué se siente cuando te vas a una concentración como esa? Es como... te motiva a ver gente de tu nivel, te hace que te compares con los otros chicos y te hace subir tu nivel también. Ahí te das cuenta de tu mejor nivel, digamos. Y cuando estás ahí con ellos, ¿cómo te sentís tenísticamente? Tenísticamente me siento muy bien, digamos, no me siento para nada bajo y eso me hace poner muy contento porque el esfuerzo se nota, digamos, después. Me imagino que el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia tengo tres hermanos y mis viejos. Te pido tres tenistas que me digas. ¿Cuáles son los tenistas que más te gustan? Citzipas, Nick Kyrgios y Roger. Bueno, hoy salimos un poquito de la rutina y vamos a comer un rico desayuno, ¿te parece? Y claro, son los permitidos, papá. Bueno, venja, un saludo gigante y bueno, mandale un saludo ahí a la gente de Todo Sport que te está viendo. Un saludo.